Los paramédicos llegan a una escena en la que aparentemente una mujer se cayó en el baño. Para ellos, definitivamente eso no era lo que había pasado. Sin embargo, fue la autopsia quien vino a revelar que en efecto los paramédicos no estaban equivocados, ya que la causa del deceso era muy diferente a una caída. Pronto llegaría un sospechoso, su esposo con quien apenas llevaba 11 días viviendo. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Kei Brenes y bienvenidos a un nuevo viernes de caso. Antes de empezar te recuerdo que tengo muchísimos más videos como este, como puedes ver por acá, te dejo la lista de la producción, de igual manera te dejo mis redes sociales para que vayas a seguir por allá porque te subo contenido diferente y es muy importante que si este tipo de videos te gustan, te suscribes a este canal, así como lo ves por acá y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te dice que cada vez que yo subo un nuevo video no te aprecia absolutamente nada de lo que voy a subir y sin tanta conversación, vamos a empezar. Fue en el mes de marzo del 2018 cuando los paramédicos llegan a este lugar, a esta casa en donde una mujer se había caído en el baño y no respondía, estaba inconsciente. La mujer era Andrea, una joven que apenas tenía 20 años, pero para ella la versión de que ella se había caído no era una versión en la cual podrían confiar porque ellos lo que estaban viendo era una mujer llena de moretones en su cuello, abdomen, piernas y brazos. Y en el momento que estaban atendiendo a Andrea, uno de los paramédicos ve como otra mujer está limpiando el área y le llama la atención porque le dice que incluso esto podría ser un proceso judicial y es mejor que dejara absolutamente todo como lo había encontrado. Las sirenas de la ambulancia se encienden y a toda velocidad la llevan al hospital. Sin embargo, en el trayecto ella recibió varios paros cardiorrespiratorios. Por otro lado, su esposo Marvin Brenes se encontraba muy nervioso y dijo que debía regresar a casa porque algo había olvidado. Todos esperaban que Andrea sobreviviera. Sin embargo, al entrar al centro médico fue declarada como fallecida. Y la pregunta estaba ahí, ¿qué tan fuerte pudo haber sido esa caída, el golpe que se llevó debido a la caída para poder quitarle la vida de forma tan súbita? ¿Acaso la versión del esposo nervioso no era verdadera? ¿Sus nervios se debían a la posibilidad de poder perder a su esposa y madre de su hija? ¿O realmente había sucedido algo más? Sin embargo, parte de las preguntas que todos estaban haciendo en este momento vendrían a ser respondidas pronto con la autopsia. La cual reveló que la causa de muerte no fue un golpe, un impacto, sino que por otro lado fue asfixia. Adicional a esto, sí, Andrea tenía una gran inflamación cerebral que se debía a un golpe. Y también los moretones que tenían todo su cuerpo correspondían a moretones que se habían hecho el día de los hechos, el día en el que falleció. Y también hematomas que se debían a golpes anteriores a la fecha. Para este punto, algo era evidente. Un caso por investigación de homicidio habría sido abierto. Y un sospechoso estaba a la vista. Marvin Brenes, de 24 años, y quien era el esposo de Andrea. La sorpresa de amigos, familia, compañeros de la universidad no se hizo esperar. Y es que de hecho una amiga de Andrea recordaba el momento en el que conoció a Marvin, el esposo de Andrea, y le pareció que definitivamente él estaba completamente enamorado de ella, que la trataba con mucho amor, la veía con ojos de amor. Y ella le comentó a Andrea esto, que él se veía enamorado. Sin embargo, la amiga dice que a la fecha ella se arrepiente de haberle dicho esto a Andrea. Y es que la pregunta tal vez que ella se pudo hacer o que todos nos hicimos en ese momento es ¿En qué momento Marvin se habría convertido en un monstruo? Para el momento de los hechos, Andrea tenía 20 años de edad y era estudiante de comunicación social. De hecho, su vida adolescente había sido bastante normal, había vivido siempre con sus padres y tenía metas y sueños por cumplir. ¿Cómo se conocieron Andrea y Marvin? Hay versiones distintas. La versión de Marvin es que ellos se conocieron en el colegio cuando Andrea estaba en séptimo año y él estaba en quinto año. Él lo que menciona es que los habían presentado y simplemente cuando la veía la saludaba y demás. Posteriormente cuando él sale del colegio la vuelve a ver y empiezan a conversar y así es como empiezan a entablar algún tipo de relación amistad que posteriormente se convirtió en una relación amorosa. Existe otra versión de cómo se conocieron y es que según esto Andrea vio un post en Facebook de Marvin donde Marvin estaba pidiendo ayuda porque su hermana se encontraba desaparecida. Así que Andrea preocupado por esto empieza a entablar una conversación con él y demás y de cierta manera inicia en su relación. Una cosa que prevaleció es que la hermana de Marvin realmente nunca estuvo desaparecida. Algunos apuntan a que esto fue una técnica de Marvin para poder conquistar o empezar una conversación o acercarse más a Andrea. Algunos dicen que pensar en esto es una locura, pero todo este caso es una locura. Después de conocerse, de iniciar esta relación de amistad, viene lo que es la relación amorosa y los papás de Andrea no estaban de acuerdo con esta relación ya que Marvin era cinco años mayor y a su vista Marvin no tenía ninguna aspiración en la vida así que obviamente a los padres de Andrea no les iba a gustar esto. Fue este mismo año, en el 2016, cuando Andrea queda embarazada de Marvin y deciden casarse. Obviamente y de nuevo los padres de Andrea no estaban de acuerdo con esto a pesar de que su hija estaba embarazada y ella quería realmente formar una familia, tener una familia con el padre de su hija y tener esta idea de hogar amoroso. Los padres no estaban de acuerdo debido a que sabían que Marvin no podría proveer sustento a su familia y esto les preocupaba. Adicional a eso, Andrea era muy joven y ellos sentían que podría estar perdiendo años de su vida adentrándose en un matrimonio en el cual ellos creían que no iba a funcionar. Así que su familia le dice a Andrea que no se preocupe, que ellos pueden darle todo para que ella siga estudiando, terminar su carrera con la universidad, se pueden hacer cargo del bebé, cuidarlo y demás y también hacerse cargo económicamente. Sin embargo, Andrea quería casarse con Marvin y formar este hogar, cosa que sucede en efecto en diciembre de este mismo año. Pero lo cierto y como lo presentían los padres de Andrea, Marvin no tenía cómo darle sustento a la familia y no podía alquilar o rentar un lugar para irse a vivir con ellos. Así que les ofrecen vivir en la casa, en un cuarto que tenían ahí los padres de Andrea para que estuvieran cerca y también de alguna manera colaborar a esta nueva familia que se estaba formando. Entonces lo que hace el padre de Andrea es que le dice a Marvin, ok Marvin, bueno no vas a alquilar pero sí necesito que des algo, un aporte económico a la casa, a la familia y demás por el techo también que te estamos brindando a ti y a tu nueva familia. Así que en lo que quedaron es que a final de cuentas era un monto y después se redujo y se redujo terminando en 60 mil colones, lo que le iba a dar Marvin por estar en esa casa por mes. Sin embargo, pronto Marvin se iba a desentender de esta responsabilidad que había adquirido y no pagó el dinero el que había acordado con su suegro. Claro está que los suegros de Marvin no estaban muy contentos con esa relación que tenía Andrea también porque podían ver de cierta manera la irresponsabilidad económica que estaba teniendo Marvin con su hija, con la familia en general, con su nieta. Así que los roces empiezan a darse. Y es que según se reveló Marvin, el dinero que manejaba lo utilizaba para consumirlo en drogas, alcohol y fiestas. Como podemos ver en las fotografías, evidentemente Marvin es un hombre que se preocupa por su aspecto físico y una de las maneras que él encontró para mantenerse en forma también era practicar artes marciales. Sin embargo, para los papás de Andrea esto era un poco preocupante debido a que les parecía que esto podría ser peligroso y también que a la vez se ponía a jugar con Andrea de pellizcos, de golpes, empujones y también se ponía a practicar hacer llaves con Andrea. Y ellos definitivamente pensaban que esto podría resultar mal con su hija debido a que ella ni siquiera tenía alguna experiencia en defensa física personal. Así que esto les daba miedo. Los problemas y los roces entre Marvin y sus suegros ahí estaban, pero pronto los roces iban a ser entre Andrea y sus padres debido a que sus padres estaban viendo ciertos comportamientos, ciertas actitudes y pudieron ver cómo había violencia verbal y física dentro de la pareja. Sin embargo, lo que se dice es que Andrea siempre lo justificaba y así se dio por varias semanas hasta en determinado momento que encuentran a Marvin fumando marihuana afuera de la casa dentro del carro y es ahí donde la gota derramó el vaso y le dicen a Marvin que se vaya de la casa. Una de sus amigas dice que había rumores, rumores andaban, que Marvin agredía a Andrea pero que nadie confirmaba esto y nadie se atrevía a denunciar. Tan solo habían pasado cuatro meses desde que ellos se casaron cuando definitivamente la pareja se separó. Para ese momento Andrea tenía cinco meses de estar embarazada y poco tiempo de que Andrea diera luz, Marvin se pone en contacto nuevamente con ella para saber de la bebé, cómo iba todo, cómo iba a ser lo del parto y demás y le dejó en claro que él estaba preocupado solamente por la bebé y no quería absolutamente nada con Andrea. Ahora cuando la niña nació se dice que Marvin no se hizo cargo económicamente y cada vez que llamaba, que era en unas ocasiones esporádicas él decía que iba a enviar dinero, sin embargo esto nunca pasó. Fue en el mes de diciembre del año 2017 precisamente cuando Marvin llega a la casa de Andrea con regalos para la bebé y demás y Andrea se molesta porque cree que él solamente está llevando sus regalos para aparentar por ser la época navideña y empieza a discutir con él, a decirle de lo de la manutención dijo que le iba a poner la pensión y demás y empezaron una discusión en el cuarto de Andrea estando frente a la niña y la discusión llevó hasta los gritos. Tanto es así que los padres de Andrea escucharon estos gritos y se fueron directamente al cuarto y lo que se dice es que se vio como Andrea estaba en el suelo con sus extensiones tiradas y que él la estaba agarrando y demás y en este momento Marvin huye y Andrea es llevada al hospital posteriormente de esta agresión Andrea decide denunciar y finalmente pone una orden de alejamiento para Marvin que no se pueda acercar a ella sin embargo esta orden realmente duró poco porque la mamá y la hermana de Marvin finalmente convencieron a Andrea de que le quitara la orden de alejamiento que ellos tenían una bebé en común que estaban casados todavía que eran una familia que pensara en el bien de la niña que también Marvin estaba mal que había vuelto a consumir drogas porque estaba muy triste y deprimido por todo lo que había sucedido así que de cierta manera Andrea accede y levanta la orden de alejamiento de una u otra manera se dice que Andrea fue convencida por la madre de Marvin también para que formara una familia hecha y derecha con Marvin, con su bebé y se fueran a un lugar lejos de lo que era el entorno familiar de Andrea para que no estuvieran conviviendo siempre con sus suegros lo cual también podría traer roces y desentendible y así es como el 18 de marzo ella recoge sus cosas y se va a vivir con su esposo en San Isidro de Heredia en una cabaña que habían rentado habían pasado nada más 11 días desde que la pareja había estado junta nuevamente y se fueron a vivir solos cuando el accidente de Andrea sucede y Marvin llama a su hermana para decirle que Andrea se cayó y que por favor llegara la hermana de Andrea llega, llaman a los paramédicos los paramédicos llegan a atender una caída de una mujer que como sabemos terminó en el hospital sin vida con una autopsia indicando que la muerte había sido por asfixia así que después de todo este background obviamente este hombre es arrestado por la policía y el delito es feminicidio posteriormente también fue imputado por maltrato y tentativa de feminicidio por la denuncia que había hecho Andrea en el año 2017 que posteriormente la levantó el juicio inició en noviembre del 2019 hubo varios testigos, entre ellos un testigo fue la madre de Marvin, Maricel quien dijo que su hijo era un hombre ejemplar que jamás había tocado a Andrea y que no podía hacerlo porque él simple y sencillamente no era así sin embargo su testimonio se cayó pronto porque habían audios en los que ella la madre le decía que no le levantara la mano a Andrea y ella lo que dijo es que ella se refería a que no le levantara la mano porque en ocasiones Andrea se iba en contra de él y él levantaba la mano para defenderse de los golpes de Andrea también por otro lado amigos de Marvin dieron su declaración y de hecho uno de ellos dijo que él había estado presente muchas veces cuando golpeaba a Andrea haciéndole llaves de artes marciales lo que Marvin dijo es que Andrea lo acosaba lo celaba, le quitaba el teléfono, lo revisaba, se le iba encima, lo agredía sin embargo a pesar de todo esto la sentencia fue clara y fue condenado a 35 años por el delito de feminicidio 14 años por tentativa de feminicidio y un año por agresión sumando en total 50 años de prisión posteriormente también tuvo que indemnizar a la familia de Andrea por un monto económico por los daños cometidos la hija de Andrea quedó sin una madre y un padre en prisión y esta niña quedó bajo custodia de los padres de Andrea es decir sus abuelos por otro lado se va a abrir una investigación en contra de la madre de Marvin y también su hermana por un presunto encubrimiento de evidencias del suceso y también por falso testimonio posteriormente y estando en la cárcel Marvin dio una entrevista en la cual él hablaba de cómo había sido su relación con Andrea y también de lo que había sucedido ese día él dice que ese día llamaba y llamaba a Andrea que se había metido al baño y ella no respondía así que vio por una indijita y no lograba verla va por las celosías y ve que ella está como caída en la tina así que va, se dirige donde ella y dice que realmente que no tenía sangre creo que vio una o dos botas en la bañera y saca a Andrea llama a su hermana para que la ayude llegan los paramédicos y demás y para él su error fue sacar a Andrea de este lugar él dice que para él en este momento es un misterio que fue lo que sucedió con su esposa que él no fue responsable y él no hizo nada en contra de ella también hablaba de su relación y decía que definitivamente Andrea lo había amenazado varias veces con quitarse la vida que le había confesado que había sido abusada carnalmente por su padre y también tenía una relación tóxica ella se lanzaba a golpearlo él trataba de proteger a la bebé y a veces no podía ella le levantaba las manos siempre le pasaba revisando el celular y era una relación con mucha violencia creo que definitivamente ¿qué fue lo que sucedió dentro de esta relación? es algo que ellos dos saben tal vez sí hubo violencia recíproca de Andrea hacia Marvin de Marvin hacia Andrea pero el hecho de que él diga que no sabe qué fue lo que sucedió sí me parece bastante peculiar ¿por qué? porque ahí están las pruebas forenses y lo que la autopsia dijo no coincide con la versión que él dio a los paramédicos ¿tú qué crees? ¿será que Marvin realmente está diciendo la verdad? ¿o definitivamente él fue el culpable y le quité la vida a su esposa Andrea? déjamela de abajo en los comentarios espero que este video te haya gustado muchísimo que haya sido informativo para ti si eso es así ya sabes regálame tu like compártelo en tus redes sociales porque eso me ayudaría un montón no sabes cuánto yo por mi parte te dejo las mías por acá y te recuerdo que es muy importante que te suscribas a este canal así como lo ves por aquí activa la campanita de notificaciones para que YouTube te dice cada vez que yo suba un nuevo video no te verás de absolutamente nada de lo que voy a subir y te recuerdo que todos los viernes son bienes de casa así que nos vemos en un próximo video bye